La gente del Ministerio tuvo público en turno escrito a esta Fiscalía, toma conocimiento de una persona sin vida. Esta persona respondía al nombre de Héctor Armando Salazar Medellín, de 68 años de edad. Él tenía su domicilio aquí en esta ciudad capital, presentándole como causa de muerte, asfixia por estrangulamiento. He hecho su correo es el de ayer, cuando fuera localizado ya sin vida al interior de un patio en un domicilio ubicado en el funcionamiento Villas del Mar Antial, en la ciudad de Durango, lugar al que acuden autoridades correspondientes a corroborar este suceso. Ya elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran abocados a las indagatorias correspondientes para esclarecer este suceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!